Municipio reinició trabajos de mejoramiento de aceras en el centro urbano de la ciudad para mejorar las condiciones de seguridad para el peatón. Esta segunda fase cubrirá 40 manzanos alrededor de la Plaza 14 de Septiembre y tendrá una inversión de 15 millones de bolivianos. Sí, informar de que efectivamente se ha iniciado el trabajo del cambio de aceras en todo lo que es el centro de la ciudad del Casco Viejo. En esta segunda fase, una vez que habíamos iniciado las aceras alrededor de la plaza, ahora estamos haciendo un proyecto que va a abarcar aproximadamente 40 manzanas alrededor de la plaza principal. Es una segunda fase que va a mantener el mismo diseño en el que se ha iniciado en la plaza y que se va a colocar en todas las aceras que están a intervenir. Serán 22.000 metros cuadrados de aceras, que significa entre 4 a 5 cuadras a la redonda del centro histórico del municipio. En esta segunda fase también se realizará trabajos de perfilado, colocado de soladura de piedra, construcción de cordones, contrapiso y colocado de baldosas de alto tráfico. Y la idea es dar comodidad a todos los peatones para que puedan utilizar y cambiar, como dicen, la imagen del centro de la ciudad con unas aceras remozadas y más presentadas. Estamos viendo que más o menos de la plaza, unas 4 o 5 cuadras a las redondas van a estar cubiertas. Es un trabajo que se realiza en coordinación con la empresa municipal de áreas verdes y recreación alternativa EMABRA y se tiene un plazo de 180 días para su ejecución. ¡Gracias!